Thanos, conocido como el Titán Loco, es un villano icónico del universo de Marvel Comics. Su historia es rica en drama y tragedia, y su búsqueda obsesiva del poder, y el equilibrio cósmico lo ha llevado a enfrentarse a algunos de los héroes más poderosos del universo. Thanos nació en el planeta Titán, una de las lunas de Saturno. Desde joven, mostró una fascinación por la muerte y la destrucción, lo que llevó a su obsesión por adquirir el poder absoluto. Thanos se sometió a experimentos para volverse más poderoso y obtuvo una fuerza y durabilidad increíbles, además de ser capaz de controlar y manipular la energía cósmica. A lo largo de los cómics, Thanos ha buscado reunir las poderosas gemas del infinito, que le otorgarían un poder inimaginable. Su amor obsesivo es la personificación de la muerte, conocida como Lady Death, y está dispuesto a destruir y matar en su nombre. Sus mayores rivales incluyen a los héroes de Marvel, como los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia y los Defensores. Thanos ha librado batallas épicas contra estos héroes, utilizando su inteligencia y su fuerza abrumadora para intentar cumplir su objetivo de equilibrar el universo. Entre las acciones más notables de Thanos se encuentra el famoso evento del Guantelete del Infinito, donde logró reunir todas las gemas del infinito y se convirtió en un ser todopoderoso, capaz de aniquilar a la mitad del universo con un chasquido de sus dedos. Esta acción, conocida como el chasquido, tuvo un impacto duradero en el universo Marvel y sus personajes. Thanos ha sido retratado como un personaje complejo, a veces mostrando una faceta más compasiva y, en otras ocasiones, entregado por completo a su sed de poder y destrucción. Su búsqueda de equilibrio y su deseo de impresionar a Lady Death lo han llevado a enfrentarse con su propia familia, incluyendo a sus hijos adoptivos, los llamados hijos de Thanos o Orden Negra. Curiosidades. Guión Thanos es conocido por su apariencia distintiva, con una piel púrpura y una complexión muscular imponente. Guión su relación con su hija Gamora, y su rivalidad con su hijo adoptivo Nebula han sido elementos clave de su historia. Guión Thanos ha protagonizado algunas de las sagas más icónicas de Marvel Comics, incluyendo la Guerra del Infinito y el Desafío del Infinito. En resumen, Thanos es un villano trágico y poderoso, obsesionado con el poder y el equilibrio cósmico. Su búsqueda de amor y aceptación, así como su anhelo de cumplir su visión del universo, lo han llevado a enfrentarse a los héroes más poderosos de Marvel Comics, dejando un legado dramático y duradero en la historia de los cómics.